YouTube acaba de lanzar una nueva herramienta que nos va a permitir analizar cómo es la retención de nuestros videos. Revisemos. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Como lo mencioné, YouTube acaba de lanzar una nueva herramienta dentro de YouTube Studio, dentro de las analíticas, que nos va a permitir analizar cómo están funcionando nuestros videos en términos de retención. Esto nos va a permitir entonces identificar si nuestras estrategias narrativas están funcionando, si están tributando a que efectivamente nuestra audiencia permanezca el mayor tiempo posible en nuestros videos. Y es que para nadie es un secreto que YouTube privilegia aquellos videos que logran retener a la audiencia en esa visualización. Esta herramienta nos da ideas a la gran pregunta que surge en internet y es cómo funciona el algoritmo de YouTube. Desde aquí entonces vamos a poder identificar qué pasa en esos primeros 30 segundos de nuestros videos que son claves, qué pasa con la retención general de nuestro video, cuáles son esos videos que están logrando mantener a la audiencia, además cuáles son los momentos destacados y cuáles son esos momentos de los videos donde definitivamente la audiencia se aburre y abandona el canal. Vamos entonces a la pantalla a revisar cómo funciona esta nueva característica de analíticas. Para acceder a las nuevas tarjetas de retención de audiencia, ingresamos a YouTube estudio y vamos a la sección analytics que se encuentra en el menú de la izquierda. Luego vamos a acceder a la pestaña participación y aquí encontramos esta tarjeta que nos va a permitir reconocer los momentos clave para la retención del público. Tenemos cuatro secciones, introducción, momentos destacados, aumentos repentinos y disminuciones repentinas. En el panel de la izquierda encontramos los videos que responden a los análisis en cada una de estas categorías. A la derecha tenemos un reproductor del video que estemos seleccionando y tenemos la gráfica que nos indica el comportamiento del video. La gráfica nos puede presentar una línea verde que nos indica que los usuarios están mirando el contenido de principio a fin. La idea es que nuestros videos logren esa retención total. Cuando la línea es roja, nos está indicando que hay un descenso gradual, es decir, que la retención se está perdiendo. Aquí tenemos dos indicadores. Los verdes nos están precisando que en ese momento del video los usuarios están ingresando o están repitiendo ese fragmento. Aquí tenemos las marcas en rojo, que nos van a precisar en qué momentos del video hay mayor abandono de los usuarios. La primera categoría, introducción, nos dice que son los usuarios que siguieron mirando el video alrededor de la marca de los 30 segundos. Aquí entonces es claro que para lograr una mayor retención es necesario que esos primeros 30 segundos logren enganchar, persuadir, enamorar, si así lo queremos, al usuario. Para este caso entonces, en la parte superior tenemos los primeros 5 videos que están logrando una buena retención durante esos 30 segundos. Y en la parte inferior tenemos los 5 videos que están por debajo de las introducciones habituales. Por ejemplo, este último, como cambiar nombre e imagen, miremos que la gráfica nos indica que, pasado los 30 segundos, la retención está por debajo del 21%. Es decir, los usuarios están abandonando, la gran mayoría de usuarios, casi el 80%, está abandonando el video en los primeros 30 segundos. Aquí vemos una zona gris, que esta es la media de retención del canal. Claramente, este video está muy por debajo de la media. Este video entonces exige una revisión en su narrativa para lograr una buena retención. En el caso contrario, tenemos este video de cómo programar videos en YouTube, que vemos que tiene una buena retención, sin embargo, empieza a caer y llega hasta un 49%. Pero en general, en esos primeros 30 segundos tenemos una buena retención comparado con el canal. Una retención del 80%. La siguiente sección son los momentos destacados y esta hace referencia a los usuarios que continúan revisando el video por encima de lo habitual. Tenemos esta zona gris que nos está indicando la retención general del canal y estos videos tienen una retención muy por encima de esa media. Aquí entonces podemos revisar estos videos, analizar qué es lo que tienen y cómo lo podemos ir replicando en el resto. Tenemos los aumentos repentinos, que hace referencia a cuando más usuarios miran el video, vuelven a mirar el video o comparten momentos del mismo. Aquí tenemos estos tres videos. Por ejemplo, en este del curso inicial de Google Data Studio, vemos que hay tres momentos puntuales donde efectivamente tenemos esos aumentos repentinos. Y por último, tenemos las disminuciones repentinas, que significan que los usuarios omiten o dejan de mirar ciertas partes del video. Claramente entonces esto es lo que nos va a permitir identificar cuáles son los errores que estamos cometiendo en términos de narrativa que provocan que los usuarios abandonen el video. Aquí vemos entonces que este video, cómo crear mapa del sitio en formato XML, tiene un descenso grande en el minuto 3.40. Aquí empieza efectivamente a caer. Incluso podemos revisar que aquí también hay una baja retención al inicio. Miremos otro video, por ejemplo este de PayPal, y vemos entonces cómo va cayendo la retención al final del video. Recordemos que esta zona gris responde a la retención media del canal. Y bien, así vimos esta nueva función de YouTube, estas tarjetas de analíticas que nos van a permitir reconocer si nuestra estrategia de retención está surgiendo efecto. Y es que es claro que crear videos en YouTube nos exigen una estrategia que va más allá del simple contenido, de compartir algo. Hay asuntos que requieren trabajo y que requieren estudio, que a propósito, para estudio, existe la Academia de Creadores de YouTube, que voy a dejar el enlace aquí en la descripción, para que además de las retenciones, conozcamos otras funciones, otras estrategias que nos van a permitir aumentar la comunidad y por supuesto aumentar la retención de nuestros videos. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre esta nueva función de YouTube Studio, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Chao, chao.